Bueno, no está avanzando y ya lo habrás entendido. Es verde, es muy gracia. Sí, yo pues como estoy en la ciudad, pues no quería dar la oportunidad de pasar. Hombre, claro. Claro, esto, sabes que hay un montón de historias que cuenta la gente y vamos a hacer un documental sobre las historias que... Porque estoy recibiendo... Claro, estoy recibiendo unas historias realmente intensas. Entonces vamos a hacer algo con ellas, posiblemente un documental. Entonces si tenéis... ¿Historia referente a...? Es que una canción es una entidad, ¿no? Pero que realmente hay un montón de idas detrás de... Entonces hay algunas muy interesantes y muy inspiradoras. O sea, para nosotros es inspirador la historia. A lo mejor para vosotros es inspirador la cárcel. Sí, no, sí. Nosotros no necesitamos... Sí, pero muy claro que siempre... A mí me dan las gracias como si yo hubiera hecho algo. Realmente la revolución la de la persona. El uno sin el otro no puede estar. Revolución, revolución, sí. Qué guay. Pues muchas gracias.